Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un nuevo videito de vuestro canal Yo soy Gabels, espero que estéis de putísima madre Y hoy pues vamos con un juego gordito de la sección de juego gratis Hoy vamos con Killer Is There, la edición Nightmare Edition Que es bueno, un hack and slash, bueno, que vale 20 pavos, o sea... Que atención, ¿eh? Que estamos ante un juego grandecito, ¿vale? Bueno, pues el juego tiene logros, tiene todo, tiene casi de todo, menos multijugador por lo que se ve, ¿no? Exactamente Y nada, pues lo dicho, en esta ocasión nos vamos a ir a Humble Bundle, ¿vale? A la descripción que os dejo en el... o sea, la descripción, al enlace que os dejo en la descripción del vídeo Os saldrá casi seguro la página esta de edad, ¿vale? Ya sabéis, ponéis el enlace, os saldrá lo más seguro esto Le dais a una fecha de un año que sea creíble, yo qué sé, ¿66? Hostia, qué viejo Yo más o menos, ¿eh? Le dais a Submit Y ahora os saldrá aquí, pues para adquirirlo en teoría, ¿no? Lo adding Es que como estoy grabando, tarda más ¿Ves? Y ahora pone que es free Así que le damos... Ah, bueno, intentad tener la cuenta ahí puesta, ¿vale? Le damos a Add to Car Lo agregamos al carrito Uy, me salen en el carrito dos cositas Será del otro día, ¿no? Bueno, lo tenemos en el carrito A ver, ¿qué tengo yo aquí? En el carrito ¿Qué hace hasta aquí? Ando ya afuera, hombre Bueno, aquí le dice Como que lo tengo en el carrito Le damos a Get It For Free Este como se llame Ok Procesando la compra Y ya la tenemos, ¿vale? Así que, bueno Ahora supuestamente nos vamos al email Yo es que aquí no sé hacerlo de otra forma, ¿vale? Y en el email Pues nos pondrá el enlace ya directamente Para bajarlo, ¿ok? Vámonos al email Que me tarda esto cuando graba, chiquillo Venga, hombre Y bueno Y ya tiene que estar casi al salir Supongo, ¿no, tío? Por favor, por favor Vale, aquí está Humble Bundle Y Don't Long Know, ¿vale? Vamos a Don't Long Know Nos va a llevar a Desarrollar ya esta Porque ya estas no, ¿vale? Y aquí, pues ahora saldrá Esto se irá para abajo ahora Vamos a esperar a que cargue la página tranquilamente ¿Vale? Pues le voy a dar y me va a llevar a otro lado ¿Vale? Porque esto se va ahora ¿Veis? Y le dais A ver, para abajo Aquí, ¿vale? A Reveal Your Steam Le damos aquí Y Rending Key Aquí tenemos Le damos a Rending Y ya nos dice que aceptamos la A Continuar Procesando Y ya tenemos la activación completada Ya tenemos el juego En nuestro Steam ¿Vale? Esa es una de las formas de activarlo Así que nada señores De nuevo otro juego gratis hoy Y nada Disfrútenlo, ¿vale? Hasta el próximo videito De juego gratis Venga Chaito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!